46 minutos de las 6 de la tarde y bueno, tenemos en comunicación telefónica a María Valenzuela que van a estar presentando el día sábado en el aula magna, o sea, mañana mismo a las 21 horas el show de la menopausia. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes de Santa Rosa. ¿Qué tal María? Buenas tardes. Bien, todo bien por suerte, en Realicó, a punto de irme al teatro para hacer función. Bien. Ahí está, eso explica un poco lo que nosotros pensábamos antes. ¿En qué andan? O sea, ¿cómo viene siendo? ¿Andan todas arriba de un colectivo? Andamos mirando, arriba de un motorhome andamos. Vamos. Fantástico, cómodo motorhome para que entren todas, sí. Para que entremos todas, tenemos todas cuchetas, dormimos, tomamos mate, comemos arriba del motorhome. Viven de joda, digamos. Algo así. Sí, una joda bárbara. Un movimiento que se te cae todo. Difícil el baño, ¿no? En esas circunstancias. Sí, yo trato de evitarlo. Cuando paramos en alguna estación del ferro, yo aprovecho. Y como todo viaje. Sí, como todo viaje. Se mueve, se mueve un poco el micro. Es así. María, ¿qué es lo que, o sea, el show de la menopausia? Yo creo que es algo para tener en cuenta al momento de desactivar un poco la semana y de reírse. Pero, ¿qué es lo que ustedes le ofrecen a la gente? ¿Qué mensaje le dan a través de este espectáculo? Mira, es un espectáculo muy dinámico, festivo, muy alegre. La historia es de cinco mujeres que se juntan para debatir los pros y los contras que tiene la menopausia. Claro. Esta nueva etapa de la vida que atraviesa la mujer. Y en el medio hay canciones donde cantamos y bailamos también, además de jugar, que es actuar, ¿no? Sí, sí. Cada una tiene su canción y son canciones populares, canciones conocidas, como Me Arde de Calamaro, La vida que me alcanza. Muy buen. Pero todo cambiada a la letra. Fue ojo de Titi. La respetamos, pero incluimos otra letra que tiene que ver con la menopausia. Y después cada una tiene un monólogo donde habla de su relación con la menopausia, lo que le pasa. Es realmente un fenómeno que se produce desde que empieza la obra. El minuto uno, la gente no para de reírse hasta que termina. Y cuando termina es una fiesta porque todos acompañan con aplausos y bailando en la platea. Es realmente emocionante el agradecimiento de la gente por haberla pasado también una hora y media y haberse reído tanto. Que la risa es sanadora, como digo yo. Exactamente, la risa es sanadora. Y el mensaje que deja, que vos me preguntabas, es que hay otra vida después de la menopausia. Está bien que hay síntomas que son realmente molestos, como los famosos calores. Que sufren las mujeres. Yo tuve la suerte de no vivirlo. No pasé por esa etapa de tener calores ni los tengo ahora. Que es el más conocido incluso. ¿Cómo? Que es el más conocido incluso, digo, esto de cuando uno habla de la menopausia, de la mujer no sé qué. Digo, si no sos doctor, obviamente, más que esto, el que no conoce, el hombre o quien sea que no conoce, cuando piensa en estas cuestiones, dice esto de la alteración o de los calores. ¿Qué piensa en estas cuestiones? Y quizás tiene que ver con algunas otras también. Exactamente, exactamente. Y es un espectáculo que no es solo para mujeres. Es para hombres y para hijos adolescentes. Así pueden entender un poco más a su mujer y a sus madres. De hecho, he visto en la platea a un hombre cobiar a la mujer. Como que se sintió identificado. Codiarla, se sintió identificado con su mujer y la cobiaba. Mirá, lo que me ha reído por dentro. Qué loco. Porque la gente va a reírse en realidad de ellas y ellas ahí de arriba. Y lo que pasa es que, me imagino que debe generarse eso, María. Sí, seguro. Debe ser un ida y vuelta con la gente que ustedes, para ustedes, totalmente descontacturante. Son cinco actrices de exitosísima carrera que ya, digamos, se relajan hoy en día al subirse al escenario. ¿O todavía está el nervio ese que en algún momento deben haber sentido? No, yo personalmente siempre tengo ese cosquilleo en la panza. Sí, mirá que tengo cincuenta y pico años de profesión. Pero siempre es un desafío, es un vivo. Tenés al público ahí, lo escuchás respirar, toser, reírse. Yo todavía me agarra la cosquilla y el nervio de salir al escenario. Pero una vez que está en marcha la obra, ya estamos todas jugando y divirtiéndonos también entre nosotras mismas. Claro, de eso se trata. Y teniendo en cuenta, justamente, que son todas actrices consagradas, o de última, dentro de su profesión todas consagradas, digamos que pesan muchísimo menos el error. O si le erramos, si nos olvidamos una letra, o si pasa un furcio arriba del escenario, yo creo que te avala una carrera inmensa. Sí, totalmente. Y además, si llegara a haber un blanco siempre entre nosotras... Siempre se le puede echar la culpa a la menopausia. Claro. Después le echamos la culpa a la menopausia, que también es un problema de la memoria. Exactamente. Y son muchas arriba del escenario. ¿Están continuamente las cinco en escena o tienen partes...? Bueno, no quiero adelantar, no quiero spoilear mucho el show, pero... No, 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 no adelantas nada. Estamos a cinco permanentemente hasta que llegan los monólogos, donde ahí individualmente cada una hace su monólogo. Bien. María, ¿cuánto de vivencia personal, digamos, cuánto de lo que cada una de ustedes atravesó al momento de atravesar la menopausia le pone cada una a su personaje, digamos? Por ahí vos contaste que en tu caso no padeciste las tuforadas, que se llaman, digamos, los calores. Es doctor, vamos a aclarar, por eso dice otros nombres, lo llamo por otros nombres. Pero por ahí sí tuviste algún otro síntoma de la menopausia y de eso trata más tu personaje o eso le pones mucho más a la hora de llevarlo adelante. Bueno, mi personaje es un poco cabrona y está muy enojada con lo que le está pasando. A mí no me pasó, pero mi personaje es así. Es la que se enoja porque no asume los síntomas que le trae la menopausia. No puede ver la parte positiva. Claro. Que hay otra vida que comienza donde se pueden recuperar y hacer un montón de cosas que uno no hizo cuando tenía 30 años, por ejemplo, porque no tenía tiempo. Y es una vida donde tenés la pasión más marcada, la vida la valorás como mucho más, podés hacer el amor sin quedar embarazada. Sí, hay muchas más libertades, digamos. En más libertades, si recuperar el sexo, si en algún momento se perdió. Claro. O sea, hay un montón de cosas positivas también. María, y ya cerrando, ¿no? Sabemos que estás un poquito apurada. No, preguntarte un poco esta cuestión de nada, se me ríe. Acá, de preguntarte esto del mensaje, como bien decías vos un poco, tiene que ver también con romper esto de los tabúes que hay con cuestiones de la menopausia. ¿Es así o no? Sí, totalmente. Es más, yo creo que está más avanzado. La gente, las mujeres, ya lo toman más normal. No es tan dramático como lo era antes. Pero igual molesta, igual molesta. Bueno, pero llegás con otro ánimo, quizás. Hay que tener humor para seguirlo con humor y con alegría y saber que no se termina la vida, que empieza otra etapa de la vida. Exactamente. Yo calculo que debe pegar psicológicamente en la mujer, pienso, ¿eh? Esto lo digo, obviamente, sin saber. Sin experiencia. Sin experiencia, obviamente. Me imagino que debe ser un cambio importante, como es el cambio de ser una niña, como una mujer tiene la primera menstruación. Ese cambio que tanto miedo le dan a las chicas, a las nenas, que pasan a ser señoritas. Me imagino que en la otra instancia, cuando llegás a la menopausia, debes pasar más o menos lo mismo. Che, acá hay un cambio. Bueno, cuando vos fuiste señorita, cuando yo fui señorita, fue una felicidad enorme. Claro. La menopausia no pasa de pronto lo mismo, no es una gran felicidad. Pero hay que tomarlo con felicidad y aceptar lo que le pasa en la vida, que le pasa absolutamente a todas. Exactamente, de eso se trata. Así que, bueno, mañana, sábado, ¿a qué hora están llegando acá mañana? Mañana salimos temprano y estaremos llegando al mediodía. Al mediodía. Bueno, ¿querés decir por dónde se van a mover, así los fans lo siguen? ¿Dónde estarán por ahí? Yo soy muy del hotel, de quedarme en la cama, de leer, de estar con la computadora, de mirar series. Me levanto para desayunar y vuelvo a acostarme, a dormir un ratito más. Y después, bueno, ya me ducho y me empiezo a preparar para ir al teatro para hacer la función. Es espectacular. María, muchísimas gracias. Y mañana, a partir de las 21 horas en el Aula Magna, la gente a través de Vortelix Santa Rosa te va a poder estar disfrutando a vos y a estas maravillosas actrices que te acompañan. Vengan a pasarla bien, a divertirse y a reírse. Que la risa es sanadora. La risa es sanadora, exactamente. Los tiempos que estamos viviendo necesitamos, más que nunca, reírnos. Así que es una hora y media donde la van a pasar de 10. Muchísimas gracias, María. Y, bueno, mañana nos estamos viendo seguramente. Un saludo. Gracias por la difusión. Un beso gigante a todos. Un beso. Bueno, pasaba María Valenzuela en el aire de Vortelixsantarosa.com, la excepción, que te está regalando dos entradas para el show de la menopausia mañana, sábado 19, a las 21 horas en el Aula Magna de la Universidad. Mientras tanto, 295-473-2332, escuchás este tema, me decís cómo se llama y participás para ganarte la segunda entrada para ir a ver a Divididos el 7 de junio. Escuchá. Divididos el 7 de junio.